Eh, a ver... Una pieza del coíz, ¿de acuerdo? Sí. Ustedes tienen que decir, si no con poquitos de picor o escozor, cuando ya lo voy pasando, ¿verdad? Bueno, para que me la ponga, ¿no? Sí, cuando ya se la vaya poniendo. Es un picaciento que no lo va a notar, ¿vale? Es difícil, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, muy bien, a la serie. Muy bien. Muy bien, es que nada. Un poquito de picor, un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te da nada. Nada, claro, ¿no? Nada. Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Rafael. Vale. Muy bien. Fácil usted la termina. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, ahora hay que sujetar un poquito a su sonido. A ver, Rafael, le vamos a sentar un poquito, 15 minutos. Fíjate aquí con los ejercicios. Vale, gracias. ¿Vale? Bueno, ahora hay que sujetar un poquito a su sonido. Un poquito de picor, un poquito de picor, un poquito de picor, un poquito de picor, un poquito de picor. Bueno, hombre, es un orgullo, la verdad. Y lo que queremos es que se vacune la mayoría de la gente para que por fin se acabe esto. Porque ha fallecido mucha gente y es una pena que esta gente no haya podido llegar a tiempo a vacunarse. Pero bueno, además aquí que hemos tenido algún fallecido por COVID y por otras causas, ya ha muerto sin el calor de sus familias. Y eso ha sido un poco triste. Entonces aquí por fin ya se acaba esta enfermedad. Con la ayuda de todos. Entonces, yo animo a la población a que se vacune porque creo que es importante. Lo importante es que ya hemos iniciado la vacuna en España y que esto va a salvar muchas vidas. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Muy bien. Me alegro. Ahora tenéis que esperar un poquito, ¿no? Sí, señor. Según los sanitarios y fenomenal. Gracias. Gracias. Gracias.